¡Qué increíble! Javier, Alberto y Ana eran tres ángeles. Sí, con otros chicos más. ¿Con más chicos? Sí, eran un grupo de chicos. Ustedes tampoco estaban solas, eran muchas. No, eran muchas. Eramos más de mil chicas. Mil chicas. Bueno, pero contamos una porción de esta historia y cómo pequeños gestos pueden calar tan profundo en una persona. Sí, sí, sí. Porque por ellos iban simplemente a tocar la guitarra, hacerles compañía y, sin embargo, en cada uno, en estas mil personas, por acá hay una muestra, significó mucho más que eso. Sí, sí, la verdad que fue un cambio en nuestras vidas y, de hecho, a mí me dejaron huellas, sinceramente, pero huellas buenísimas que yo hoy las vuelco a mis alumnos. Las cachetadas que me daban ellos, dale, seguí adelante. Así como vos te despertabas, vos despertás a los demás. Hago lo mismo, hago lo mismo, pero me sale de adentro. Y también les canto canciones, les digo, perdón, no tengo voz, no sé cantar ladro, pero ladremos un poco, alumnos, y empezamos a cantar. Pero les transmitís mucho más que una canción. Sí, tal cual, sí. Bueno, Alberto y Ana no van a estar acá, pero hay una persona que sí está acá, y que es Javier Fernández Mores, que fue el intérprete, el cantautor. ¡Gracias por venir! ¡Gracias por venir! Es lo de Rosín, pero no importa, no importa. Gracias. Javier, ya nos saludamos en el camarín. Siéntense, no pasa nada. Qué linda sorpresa. Si bien ya se habían reencontrado por ahí, esto tiene otro marco, tiene otra dimensión. Lo contamos porque nos gusta, lo contamos porque es un ejemplo, y lo que yo recién decía hace un rato, tenemos la chance de que esa puerta negra, que no se abre en algunos lugares, a partir de ahora se abra. Y tal vez mucha gente que está viendo este programa diga, bueno, yo tengo la chance de ir a esa puerta negra, estoy hablando en sentido figurado, y que se abra y poder darle algo a alguien que lo necesita. Y yo te pregunto a vos, Javier, ¿por qué lo hacías? ¿Cuántos años tenías? 17. Yo 17, no nos parecía que era tan joven. Otro 17, otro de ahora. Cuando me llamaban Javier El Rubio. ¿Pero por qué te llevaba a tener ese tiempo para darle a las chicas? Bueno, yo creo que, digamos, una época donde formábamos parte de un grupo de jóvenes, digamos que teníamos una familia que nos dio valores, un colegio también que nos dio ciertos valores, y esa necesidad de ayudar al prójimo, al que estaba necesitado. Y bueno, armamos ese grupito de jóvenes, fuimos durante un tiempo, y sí, como decías vos, a veces costaba ir los sábados. Es obvio, ¿por qué no? Sí, a veces costaba porque uno decía, bueno, me gustaría más ir a jugar al fútbol que ir allá, pero las chicas nos reclamaban. Bueno, y esto que habla Javier, que es importante, son los valores. Y yo creo que los valores entrenan, los valores uno los puede entrenar. Totalmente. En uno, en los hijos, en la sociedad, a través de la televisión. ¿Y qué te pasa ahora cuando después de tanto tiempo ves que esa guitarreada y ese no ir a jugar al fútbol hizo tan grandes personas? Bueno, eso es increíble, porque la verdad que uno cuando lo hace, bueno, era una actividad, tal vez una más de la que hacíamos, que terminó en un momento, y uno no se espera que después de 30 y pico de años vuelva de esta manera, ¿no es cierto? Y aparte de todo lo que vivieron ellas, que vos no te enteraste y que te viniste a enterar después de mucho tiempo. Bueno, lo que hizo María del Carmen, estos valores que ella recibió, dijo, ¿cómo los puedo transmitir? Entonces, ella viajó a Bolivia porque quería transmitir esto de alfabetizar, esto de enseñar, esto de educar y de transmitir un poco lo que había aprendido acá en Argentina. Así que vamos a ver entonces... También el empuje, el mismo empuje que aprendí de ellos, quería darlo a otros. Querías darlo. Y bueno, no conocías tu tierra que te vio nacer, así que fue a Bolivia a transmitir estos valores, que no solamente los transmite acá, los transmite por la televisión, los transmite en otro país, sino que los va a transmitir de por vida. Así que vamos a ver las imágenes, por favor. Luego del agradecimiento a los chicos de los sábados, María del Carmen sentía que aún le quedaba una cuenta pendiente. Conocer Bolivia, la tierra de sus padres. Solamente pisar el suelo boliviano ya me emociona profundamente. Es parte de mi identidad, así que estoy muy contenta, muy feliz de haber llegado y poder conocer el suelo de mis padres. Enterada de un plan de alfabetización lanzado en aquel país, María del Carmen quiso aportar su experiencia a un intercambio cultural. Soy Silvia López, responsable departamental del Programa Nacional de Postalfabetización. El programa funciona desde el 2006 para poder disminuir los índices de analfabetismo que hay en Bolivia. Le invito a que vayamos a ver los puntos de alfabetización para que usted pueda experimentar también el trabajo que realizamos. Así, María del Carmen comenzó un recorrido hacia esos puntos. El primero de ellos fue una escuela de la Armada Boliviana que se dedica a alfabetizar soldados. Les contó su historia y los impulsó a seguir adelante. El segundo punto, la casa particular de una docente que abre sus puertas por las noches para alfabetizar gente con ansias de aprender. Las señoras presentes quieren terminar el estudio y quieren llegar hasta ser... Acá tengo de la señora Cristina que quiere ser censada en Derecho, ¿no? Y se les está ayudando con lo de la alfabetización primeramente que hicieron, ahora la POS y continuar, ¿no? Yo lo único que le puedo decir es que cuando yo supe de estos cursos y podía ir a seguir estudiando, no, no, no pensé dos veces. Feliz me siento de seguir estudiando. ¿Y siente que vale la pena? No, vale la pena. Cuando uno tiene interés, vale la pena. Todas las cosas requieren de un sacrificio. Así que está bueno lo que ella dice, que sea lo que sea, siempre se hace un tiempo para lograrlo. Y mire, doña Francisca, ¿cómo se hizo un estuche? Esta es una bolsa de leche. Acá ya tiene su pequeña fábrica. Para administrarla va a tener que estudiar mucha matemática. La profesora a veces nos enseña y también con mucha paciencia, ¿no? Claro. Yo de verdad, de corazón le agradezco, ¿no? Porque quien también nos va a tener esa paciencia, ¿no? A esta edad también, ¿no? Entonces... Yo hoy pude observar cómo trabajan arduamente para que esto salga adelante y entusiasmarlos a la mayoría de ustedes, que a veces no se animan. Buenas noches, felicitaciones. Ella es la fabricante, usted también. Solo quedaba un punto por visitar. Una escuela de alfabetización para adultos. Allí, María del Carmen iba a escuchar más testimonios conmovedores. Ella es Marisol. Marisol. Sí, este... Ya le está acompañando a su mamá por hoy. Porque vive lejos. ¿Ella es la hija? Sí, la hija. Ah, Marisol, felicitaciones. ¿Tenés algún sueño? Sí, tercero. Y amo como persona. Y más adelante buscar algo... Una meta. Qué bien. ¿Y tu meta qué sería seguir estudiando? Sí. Lejos habían quedado los días de encierro en la institución. Y María del Carmen, aquella niña temerosa y triste, hoy se había convertido en una mujer fuerte y con coraje, que tras superar sus problemas, ahora ayudaba a otras personas a hacerlo. Por supuesto que la alfabetización en nuestro país también funciona muy bien y de muchas maneras hay que ser mayor de edad y tener el secundario completo para ser alfabetizador, que es una manera de no solo aprender a leer y escribir, sino a la larga aprender a votar y a defender nuestra democracia y a muchas cosas más. Bueno, pero esta historia continúa para todos los presentes. Vos tenés dos hijos, Cecilia y Matías, que están en Mar del Plata, ¿no? Cecilia está en Mar del Plata en un congreso. ¿Un congreso? De trabajo social. De trabajo social. Porque ella está haciendo esa licenciatura, está en segundo año. Bueno, no está en Mar del Plata. La trajimos para acá porque tenía algo muy importante que decirte. Así que Cecilia y Martín están acá. Venga, por favor. Gracias. Venga, para acá. Hola. Saludamos a mamá. Ella sabía que estaba acá el nene, pero Cecilia se suponía que estaba en Mar del Plata, pero no, la tuvimos que traer porque tenía algo importante que decir en televisión. Te amo. A ver. ¿Se saludan? Bueno, está bien, salúdense. Te amo. A ver, vamos a tratar, no sé cómo vamos a hacer, siéntense, vení, vení Cecilia, sentate acá, frente a tu mamá, siéntense todos. Vamos a tratar de que Cecilia, vamos a tratar de que Cecilia te lea la carta que escribió para vos. Porque los valores entrenan. Así que, bueno, ojalá podamos terminar de escucharla. Mamá, muchas veces te hemos preguntado por qué nos pasan las cosas, tanto sean buenas o malas, y tu respuesta siempre fue, todo pasa por algo. Hoy sabemos que quien se pregunta eso sos vos, y en esta línea te queremos decir por qué. Sos un ser maravilloso a quien la vida le fue dura, pero siempre rescataste lo bueno de lo malo y seguiste de pie desde muy chica, demostrando que todo es posible. Gracias a personas como Javier, Alberto y Anita, los famosos chicos de los sábados de quienes tanto nos has hablado, aprendiste que la vida también te da alegrías, que alimentan el alma y te empujan a seguir adelante. Que el amor por la vida está por sobre todas las cosas, y que el amor es fundamental para vivir. Estos valores que ellos te han transmitido son los que te convirtieron en la persona que sos hoy, tan fuerte y llena de amor como casi ninguna otra. Y son los mismos valores que nos transmitís a nosotros, por los que te admiramos como ser humano y como profesional. Te amamos más allá de lo que las palabras podrían llegar a decir, y aunque hace casi siete meses que tenemos nuestro propio ángel de la guardia en el cielo, vos sos nuestro ángel en la tierra. Te aman infinitamente tus hijos Matices. Bueno, sentate. Queremos agradecerles por... Gracias, papi. ¿Querés decir algo más, María del Carmen? No, estoy agradecidísima. No hay más nada, ¿eh? No, estoy agradecidísima a la vida, a los seres humanos tan solidarios, a mis hijos, que me los regaló Dios, y que bueno, voy a seguir adelante por mis dos hijos, y porque la vida sigue siendo bella a pesar de todo lo que pase, y que tengo que seguir siendo útil para la sociedad, para la comunidad, para todo aquel prójimo que me necesite. Quiero ser útil, sentirme útil y darlo todo. Ya lo estás dando, ya lo estás dando. Ese es mi lema. Bueno, muchas gracias por contar tu historia, que fue una historia dura, con un principio difícil y triste, pero terminó, como dijimos, con un final, o estamos viviendo un final muy feliz. Así que gracias a todos, gracias a Javier, Alberto, a Ana, que nos animaron. Se lo perdieron, se lo perdieron, se lo perdieron, pero no importa. Bueno, tenemos que seguir con el programa, todo es posible, todo es posible, acuérdense, todos los días cuando se levantan a la mañana, por más que haya adversidad, todo es posible, depende más de nosotros que de otras personas. Así que seguimos con el programa. Adelante, Natalí, por favor. Gracias, Julián, nunca es tarde para agradecer. Vení, acércate que te quiero decir algo. Hoy mandándome un SMS al 11111, con la palabra todo, te podés ganar 10.000 pesos o marcando asterisco 3.000 desde tu celular. Y tenés la posibilidad de multiplicarlos, así que dale, manda ya un SMS al 11111. Seguimos con Julián. Muchas gracias, Natalí. Pasamos de la emoción así profunda a la alegría que le vamos a dar a Cacho, nuestro amigo Raviolito. En este momento, Donato, está en plena competencia. Hay cinco competidores. Donato, escuchame una cosa. Quiero que vayas ahora y que elimines a tres, que queden dos. Que queden dos, dale. Perfecto, ahí va, elimina. Bueno, ahora, vamos, ragazzi. Ha llegado el momento de la degustación, eh. Así que preparen su pasta, yo voy probando. De acá quedan dos personas finalistas. Hablan del italiano, que no entiendan nada. Hablan del italiano. Hablan del italiano. Ha puro huevo. Ha puro huevo. Ha puro huevo. Ha puro huevo. Uovo puro, bravissimo. Uovo puro. Bravissimo, capitano. Allora, qui abbiamo i ravioli. I ravioli di che stanno... Cosa c'è dentro del piano, signora? Hablan del italiano. No entiendo, no importa. Si tiene. Hablan del ojo. Ah, bravissimo. E un po' di uovo sbattuto? Si ha detto che si, che si. Si, vos comés, comés. Ay, ricotta y nuez. Muy bien. Perfetto, yo acabo de comer un assado. Ragazzi, no tengo mal lugar para todo esto. Me la pasa comiendo. Gnocchi de... Alla bolognese. Qua, gnocchi, me he messo una patatina, me la tura, schiacciatina, a modo que cuando quede un piatto per i fuori, perfettísimo. Ah, es perfecto. Ahí está, seguí comiendo. Es espectacular. A ver, cari. Com'é questa cosa qua, eh? 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 Mira, la pinta è fantastica. Allora, qua l'importante adesso è fare la decisione finale... Preguntale a Caccio como lo hizo. Preguntale a Caccio como lo hizo. A ver che te dice. Preguntale a Caccio. Preguntale a cualquier cosa. Chi è il pensatore di questa ricetta? Lei o lui? Eh? Lei? Com'ha fatto la ricetta? Com'è, com'è, com'è l'ha pensata questa ricetta qua dello gnocchi? Es una salsa especial. Una pasta o una salsa? No, es una salsa especial. Una salsa especial. Una salsa especial. ¿Cuándo es especial? Especial o especiada? Especial. Especial. Sin especias. No? Sin especias. Con especias también, eh? No quiere dar el truco, eh? Claro. Preguntale a Caccio si le gusta el alcohol a Caccio. Preguntale a Caccio si chupa. Si le toma mucho. Camón, vino blanco, crema. Perfecto, perfecto. Un vinito, no es un vino con la producción. Preguntale a Caccio. ¿Qué toma Caccio? Que le da el pico. Estaría muy bueno. Usted no tiene pinta de tomatone, señor. No, no, no. Me parece que... Bueno, señora. Preguntale cuándo fue la última vez que tomó. Es un vino muy, como, eh? Fantástico, así, por ejemplo. Usted, por ejemplo, a ver. Yo lo veo como una persona íntegra, pero ¿cuál es la última vez que tomó, por ejemplo? Y hace muchos años. No, pero que se... Hace muchos años. Que se emborrachó. Que se emborrachó. O que tomó la cosita. Tomé mucho, tomé mucho. ¿Eh? ¿Hay recuerdos de alguna borrachera? Sí. ¿La podemos contar acá con los chicos? ¿Se puede saber? Sí, cómo no. Sí, sí. Bueno, pero no la contemos. Le recuerdan, le recuerdan lo demás. Dice, vos hiciste tal cosa y tal cosa. Bueno, mientras Donato sigue con la degustación, en un momento va a eliminar a tres y se va a quedar con Cacho y con otro más. Y en ese momento voy a ir yo, no sé cómo voy a llegar, pero voy a llegar, y voy a ser la persona que va a degustar ese raviolito y va a decidir quién es el ganador. Y ahora tengo una notición, me acaban de comunicar, que Tito, el del dedo... El del dedo... ¿Cómo se llama el del dedo? Sí, Julián Tito, el dedo de LAM.com acaba de llegar a los 10 millones de clics. Bueno, pero si llega a los 40 millones sigue siendo la imagen del sitio, así que tienen que hacer que Tito gane. A ver Tito, contales vos. Soy Tito, el dedo, y en pocos días vence mi contrato. Necesito juntar 40 millones de clics para seguir siendo la imagen de LAM.com. Decile a tu dedo que otro dedo lo necesita. Entra en LAM.com y ayudame. Muy bien, y ahora sí aterrizamos en mi atril para ver quién de estos ocho participantes llega a la semifinal. De los ocho me voy a quedar con los dos mejores. Voy a empezar preguntándole a Outfit, ¿eh? A Mauro, ¿qué te dedicas Mauro? Eh, trabajo de una... Ya que trabajas que me sorprende. No, yo no. Y ahora... Trabajo, trabajo. Trabajás muy bien, eso es lo importante. ¿Puedo mandar saludos a toda mi gente? Eh, lo general. Ya lo mandaste, ya lo mandaste. Ok, dale. Primera pregunta, contestás mal y te vas por Gorriti. Pregunta que podés contestar bien y sumás mil pesos al pozo acumulado que está en 23 mil. Me tenés que responder, ¿qué lema tienen las monedas argentinas en el reverso? Unidos y organizados, en unión y libertad, o libres y soberanos. ¿La sabés o la pasás? Paso. Y vos obvio. Se la pasa a Claudio. Paso. Ni se la leo, la pasa. Yanina, tan bien que venía Yanina, tan bien y te vas a tener que ir ahora. Salvo que lo respondas bien. Tres opciones. Unidos y organizados, en unión y libertad, y la última es libres y soberanos. Si no te acordás, yo te digo, decime la 1, la 2 y la 3 porque es difícil de acordarse. La 2. La 2, en unión y libertad. Sí. ¡Correcto! Muy bien, Yanina. Mil pesos más para el pozo acumulado que están 24 mil. Los dos participantes anteriores ya no la pueden pasar, van a tener que contestar cuando les toque el turno. Ahora es el turno de Julián Mitocayo. ¿A qué se dedica Julián? Estudiante. Muy bien. Contésteme lo siguiente. ¿Qué quiere decir la palabra rusa vodka, alcohol, agua o fuego? Pasa. Pasa. ¿Pasa que toma mucho o que pasa que no la sabe? No la sabe. Daniela, no tiene pinta de tomar vodka. Daniela, pero yo cada día me sorprendo más con la juventud. ¿Qué quiere decir la palabra rusa vodka, alcohol, agua o fuego? Fuego. Fuiste. No. Quiere decir agua. Se apuró porque la podría haber pasado. Se queda afuera pero no importa porque ahora es el turno de Leandro. Buenas noches. ¿Usted sabía lo que era la palabra vodka? No tenía idea. No tenía idea porque de tanto tomar vodka no se acordaba. Bueno, muy bien. Pregunta para usted por mil pesos para el pozo acumulado. ¿Cómo sigue la siguiente frase? A pan duro, buenas son tortas, a pan duro el hambre oscuro o a pan duro diente agudo. Buenas son las tortas. Buenas son las tortas que te vas a comer en tu casa porque... No. A pan duro diente agudo. Se quedó afuera. Los dos mejores se van a quedar. Acuérdense que la pueden pasar. Lo que pasa es que no me dio tiempo a decir la pasás y ya me contestó. Vamos con el joven que antes tiene que escuchar este tema musical. Escuche. Perdón, en el tema La Loba de Shakira, que estamos escuchando, que acabamos de escuchar, la letra dice, la vida me ha dado un hambre voraz y tú apenas más das. ¿Qué cosa? Unos besos, ensalada o caramelo. ¿La sabés o pasás? Paso. ¿Se la pasás a Claudio? Claudio, que tiene una pinta de bailar Shakira como loco. Besos. ¿La podés pasar, eh? Besos. ¿Ensalada o caramelos? Paso. Se la pasa a Gorriti, que la tenés que contestar. Uf. Uf. Uf no es. Tres opciones. Unos besos. ¿Ensalada o caramelos? Unos besos. Te agradezco. ¡Son caramelos! ¡Escuchen! La vida me ha dado un hambre voraz y tus penas me das caramelos. ¿Sabes? Ahí está. ¿Qué pasó? ¿Quimbre? Caramelos. Bien. Vamos entonces con Claudio. Me quedan uno, dos, tres, cuatro, cinco. Necesito dos. Claudio M. Me tiene que responder. Según la frase que se volvió viral en internet, ¿qué se puede hacer con 15 pesos? Unos fideos copados. Un sándwich grosso, chabón. O un alto guiso. ¿La sabés o la sabés? Porque no la podés pasar. Tres opciones. Fideos copados. Sándwich grosso o alto guiso. Fideos copados. ¡No, chabón! ¡No! ¡Alto guiso! ¿Entendés? Es la frase que está viralizada en la red. Bueno. Yanina. Usted está muy bien. Está mejor que todos porque está en verde. Buenísimo. O sea que la puede pasar y la puede contestar. La respuesta acumulada está en 24 mil pesos. Le voy a preguntar solamente a usted. ¿Qué tenían en común John Lennon y Winston Churchill? ¿Ambos nacieron en Liverpool? ¿Ambos murieron a la misma edad? ¿O ambos tenían el nombre Winston? ¿La sabés o pasás? Paso. Se la pasa a Julián que de esto sabe una bocha. No me hagas puchero, que ya comimos un alto guiso. No me podés hacer esto. ¿Por qué no puedo? Es simplemente una pregunta. Te la repito para ver si la internalizás. ¿Qué tenían en común John Lennon y Winston Churchill? Ambos nacieron en Liverpool. ¿Ambos murieron a la misma edad? ¿O ambos tenían el nombre Winston? Ambos nacieron en Liverpool. No. Ambos tenían el nombre Winston. El segundo. De John Winston Lennon. Bien. Quedó afuera. Uno. Dos. Tres. Ay, no te puedo creer. Mauro. Si vos contestás mal, llegaron a la final Janina y Claudio. Si vos contestás bien, sumás mil pesos al pozo acumulado y no la podés pasar. Tenés que contestar o contestar. Y esta, no la sabés seguro. Desde la luna, ¿qué construcción hecha por el hombre puede ser observada a simple vista? O sea, vos estás en la luna, te asomás al borde, así, despacito, ¿no? Para no caer. Y a simple vista, ¿qué podés ver? La muralla china, las pirámides o ninguna. Ninguna. ¡Correcto! ¡Bien! ¿Qué vas a ver a simple vista de la luna? Sí, va bien. Ahí está la bruja china. Muy bien, sumaste mil pesos, por lo tanto vamos ahora con Claudio, que tiene que contestar o contestar. Y esta, tampoco la sabés. No, tal vez sí, eh. A ver. ¿Qué hace que una iglesia se convierta en una catedral? ¿La antigüedad de la construcción? ¿El estilo arquitectónico? ¿O que el obispo tiene ahí su sede? Eh, que el obispo. ¿La del obispo? El obispo. ¿La del obispo? El obispo tiene ahí su sede. ¡Correcto! ¡Muy bien! Viste que hay que creer en Dios. Viste, vos sos creyente. Muy bien. Bueno, Yanina, no estás bien ahora. Casi igual que los demás, están todos con el silloncito amarillo. Vamos que se pueda. ¡Obvio! Se puede ganar o se puede perder, todo se puede. Todo es posible. Vamos a escuchar un tema. Prestále atención que yo te lo bailo. Escuchá. Pues el destino por si lo escribió. Si es amor, abrázame con ganas. Si no lo es, tal vez será. Tal vez será. Es el tema. Lo mejor de mi vida eres tú. De Ricky Martin. Cantas. Si es amor, abrázame con ganas. Si no lo es, tal vez será. ¿Qué cosa? Odio, indiferencia o mañana. Tal vez será mañana. Y no canta, Yanina. Cante, Yanina. Música. Si es amor, abrázame con ganas. Si no lo es, tal vez será mañana. Muy bien. Muy bien, muy bien. Menos más que te tocó de Ricky Martin. Y no del bolero de Ravel, que no tiene letra. Bueno. Sumaste también 17 mil pesos al pozo acumulado. Volvemos a Mauro. Mauro, si contestás mal, a la final Claudio y Yanina. Si contestás bien, mil pesos más para el pozo acumulado. Esta, tampoco la sabes. En la película Mujer Bonita, ¿cuánto dinero le ofrece Richard Gere a Julia Roberts para que pase una semana con él? ¿Cien dólares? ¿Tres mil dólares? ¿O diez mil dólares? Tres mil dólares. ¿Blue, black o white? ¡Tres mil dólares! ¡Es correcto! No la sabía. No la sabía. No la sabía. Bueno. Seguí con tutuje porque lo estás usando muy bien. Vamos con Claudio. Pregunta definitiva. Las aves suban mil pesos, que están bien de hecho en el pozo, y si no, afuera. El lema norteamericano, en Dios confiamos, puede leerse en qué símbolo de ese país. En la bandera, en la declaración de independencia o en los billetes. Bandera, declaración de independencia o billetes. En billetes. ¡Correcto! Veintinueve mil, el pozo acumulado. Vamos con Janina, todo suma. Misma situación, pero ahora con más luz. ¿Contestás bien? Seguí. Contestás mal. Me quedo con Mauro y con Claudio. ¿Qué músico que visitó recientemente la Argentina fue bautizado como Robert Zimmerman, aunque después cambió su nombre? Roger Waters, Chick Corea o Bob Dylan. ¿Rachel Waters? No. ¡Bob Dylan! Por lo tanto, a la final, ¡Mauro y Claudio! Van a estar compitiendo por un pozo acumulado de 29 mil pesos, que van a poder acrecentar de a 2 mil pesos cada vez que contesten bien. Y ahora sí, los dejo, prepárense, ubíquense, porque me voy al 3x3 con mis amigos Walter y Rocío, que estuvimos charlando hace un rato, que estaban muy contentos, que la gente recibía emoción, que estaba contenta, que desconfiaban al principio, porque es una cosa rara que a alguien les... venga, acérquese acá, que está tan lindo usted. Usted confiaba mucho. Usted, si a alguien le regala algo por la calle, ¿desconfía? No, lo recibo, obvio. No, no diga eso, tiene que desconfiar. No, ¿por qué? Primero desconfíe y después lo recibe, por las dudas. La cara de Papá Noel es que tienen. Bueno, hay una que sí, otro que no sé. Pero no importa. Lo importante es que ahora hay 50 personas que van a decidir el futuro de ustedes. Walter tiene el brazalete azul, Rocío tiene el brazalete blanco. Cuando yo le diga toda la plateja que está acá presente, van a apretar botón derecho para Walter, botón blanco para Rocío. Y así vamos a saber quién se gana los 10 mil pesos. Así que, a partir de este momento, me voy a ir al atril. Azul o blanco, ¡ya! Esto no suma plata para ustedes, suma votación. El que más votos tiene es el que gana. Acá me sale... No me dice acá el color. 35 a 15 ha ganado los 10 mil pesos, ¡Walter! Muy bien, Walter, se acaba ganando los 10 mil pesos. La pasaron bien, eso no importa. Y aparte creo que también es lindo mostrar que hay alegría, que uno puede darle alegría al otro, cambiar el estado de ánimo, hasta emociones, como le pasó a Walter con esa señora, que decía, no puedo, no puedo. Venía de salta la hija. Y no tenía para comprarle unos escarpines. Y pudo, y pudo. Muy bien, así me gusta. Que disfruten mucho. Bueno, ustedes y a la gente, se lo digo yo, para anotarse para jugar al 3x3, tienen que ir a cualquier local de Musimundo. Hay un montón de locales de Musimundo en todo el mundo. Y en Argentina vayan a Tartagal, a Perico, a Neuquén, a Perico, perdón, a Neuquén, en todos lados pueden comprar un cupón y así participan del 3x3. Y usted diga a la gente qué hacer para ganarse 10 mil, 20 mil o 30 mil pesos, por favor. Perfecto. Solo tenés que mandar un SMS al 11111 con la palabra todo o marcará asterisco 3000 desde tu celular. Con eso solo ya participás por 10 mil pesos. Ahora sí seguimos con Julián. Muchas gracias, Natalia. Estoy exactamente atrás tuyo, pero eso no importa porque en la televisión todo es magia. Vamos a resetear la computadora porque quiero saber de ustedes dos, Mauro o Claudio, ¿quién se lleva el pozo acumulado? Por ahora es de 29 mil pesos. Pero cada vez que contesten bien, suman de a 2 mil. Son 5 penales para cada uno. Es como el fútbol, el que logre la mínima diferencia al final de los 5 penales, se gana el pozo acumulado. ¿Está claro? Empezamos por Mauro. ¿A qué te dedicas, Mauro? Trabajo por ahora. Perfecto. No, por ahora no es poco. Vas a trabajar toda tu vida, te aviso. No, si ganar no. Por ahí no. Si ganar no vas a trabajar por un par de meses, pero vas a tener que volver a trabajar. Apuesto, no sé. Apuesto, apuesto que perdés todo. Qué juventud esta, ¿eh? ¿Cree que se gana un poco de plata y ya no quiere trabajar más? Primera pregunta para Mauro. Primer penal. ¿Quién gobierna en una plutocracia? ¿Los que tienen más dinero o los que tienen más conocimiento? Más conocimiento. No. Los que tienen más dinero. Pluto tiene mucha plata. Entonces, Pluto es el que maneja la plutocracia. Bueno, primer penal, errado. Así que más vale que conserves tu trabajo y lo... Claudio. ¿A qué te dedicas, Claudio? Eh, fletero. Muy bien. ¿Cuánto dura el mandato de un senador? Te aclaro que senador no es la persona que viene a cenar a casa todas las noches, que en mi casa tengo varios. ¿Eh? Senador son los otros. ¿Cuatro años o seis años? Eh, cuatro años. No, seis años. Por lo tanto, están empatados. ¿Eh? Vamos con el próximo penal. Para Mauro. ¿Está casado? ¿Tiene novia o algo? De novio. ¿Eh? Estoy de novio. De novio. No le de miedo. No le de miedo. El miedo dura toda la vida nada más. Así que eso no... Pregunta para usted. ¿Cuántas V largas tiene la palabra absorber? ¿Uno o dos? Dos. ¡Correcto! ¡Ay! 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 Como contestó bien, sumó 2.000 pesos al puesto acumulado que está en 31.000. Pero por ahí usted sumó plata para que se la lleve el guacho de Claudio. Porque por ahí gana él y se lleva su plata. Claudio. ¿Cuántas letras C tiene la palabra persuasión? ¿Una o ninguna? Una. Ninguna. 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 De con S. La primera es persuas, que sí. Y termina en Sion con S. Persuasión. Tiene dos S. Bien. Por lo tanto, va ganando usted Mauro por ahora. Pero tiene que seguir bien. ¿Eh? Sí. Bueno. Mauro. Pregunta para usted. ¿Qué célebre escultura se encuentra en la plaza de los dos congresos? ¿El monumento a Urquiza de Renzo Baldi o el pensador de Rodín? Urquiza. ¿Urquiza y qué? ¡No! Se encuentra el pensador de Rodín. Que es una réplica firmada por Rodín. Por lo tanto, están empatados por ahora. Aunque va a contestar Claudio. ¿Qué? Vamos a ver. Acuérdense. Vamos a ver. Dale, dale. En Buenos Aires hay un monumento dedicado a Rodrigo Díaz de Vivar. ¿Cómo es más conocido este personaje? ¿El Sid Campeador o Don Quijote de la Mancha? Don Quijote. No. Don Sid Campeador. El Sid Campeador. ¡Buah! A ver. Si contesta bien ahora Mauro, está mucho más cerca de ganar. Si contesta mal, puede llegar a empatarlo Claudio. Mauro. Esta es muy fácil. ¿Cuántos dedos tiene el ratón Mickey en cada mano? ¿Tres o cuatro? Cuatro. ¡Correcto! Normalmente, si se fijan, todos los dibujitos animados tienen cuatro dedos. Es como una convención, creo yo, porque no entiendo por qué. Bueno. Tenés que sí o sí contestar bien. Si contestás mal, fuiste. No te quiero meter presión. Dale. Pero si contestás mal, Mauro se lleva 33 mil pesos. Bueno. ¿Está bien? El Bocsitracio fue un... ¿Estás sufrido? Una fácil, ¿no? El Bocsitracio fue un animal inventado para la serie de dibujos animados. Hijitus. El perro que te interesa, el Bocsitracio. ¿A qué se parecía más? ¿A un perro boxer o a un canguro? A un canguro. ¡Sí! ¡Sí! Yo, en peores nada, hace mucho tiempo hice de Bocsitracio, pero no era el Bocsitracio convencional. Bueno. A ver. Si Mauro contesta bien, gana. Si contestás mal, puede empatarte Claudio o perder. Pero tiene la chance de empatarte. El Palacio Barolo. Más conocido como el Palacio Barolo. Un célebre edificio de Buenos Aires está estructurado como un libro al que rinde homenaje. ¿De qué libro se trata? ¿De la Divina Comedia o de la Biblia? De la Biblia. Vos dijiste, ese libro me suena importante, debe ser ese. ¿No? Sí. No, la Divina Comedia. Por lo tanto, ahora, querido Claudio, si contestás bien, empatás. Si contestás mal, perdés. Y le cuento cómo es el desempate. El desempate es una pregunta a los dos. Van a apretar un botón y el que primero se le prende la luz a mi orden contesta. Si contesta bien, gana. Y si contesta mal, gana el otro automáticamente. Pero vamos a hacerle la pregunta a Claudio. ¿Qué funciona en el edificio conocido como Palacio Pisurno? ¿Tribunales o el Ministerio de Educación? ¿Tribunales o el Ministerio de Educación? Tribunales. ¡No! El Ministerio de Educación, por lo tanto, ha ganado 35.000 pesos, Mauro. Lo felicito, Mauro. ¿Está contento? Cuide el trabajo y no se haga loco. Ah, era un chiste. Sos gracioso, ¿eh? Sos gracioso. Cuida el trabajito. Bueno, Mauro, tenga el micrófono de Silomelina. Vaya, 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 vaya. Señoras y señores, tengo una noticia que no lo van a poder creer. No que él se ganó 35.000 pesos. Tengo algo increíble para contarles. Escuchen bien, porque esto solamente lo pueden sentir y recibir en McDonald's. Escuchen. Vení a McDonald's y disfrutá con los pequeños precios. Tu cuarto de Libra, Julián, está a sólo 16 pesos. Obvio, ya escuchá. A 16 pesos la McPollo Junior. Las más fiestas, las papas pequeñas y el jugo de naranja y el sándwich de chocolate a sólo 8 pesos. Así que no esperes más y disfrutá con estos pequeños precios. Vení a McDonald's. Y le mando un saludo a toda la gente de la casa Ronald que estuvimos haciendo una cosa muy buena el otro día y salió bárbaro. ¿Y qué pasa? ¿Qué quiere? No, quiero McDonald's. Quiero comer algo. No, usted cuando viene así peinándose es porque quiere otra cosa. ¿Qué quiere? Quiero pedirle un favor. No, estamos en el aire ahora. No, no importa. ¿Qué quiere? Quiero llamar a la gente. ¿Ya lo sacamos? No, pero cuando sacamos el sorteo. Ah, para que se gane los 10.000, los 20.000, los 30.000. Sí, porque yo cuando lo veía desde mi casa digo, un día quiero llamar yo. Usted ganó. Cuando yo era chiquita y lo veía desde mi casa, ¿no? Sí, pero aquí te sentan cruel. ¿Usted quiere hacer el llamado telefónico? Sí, puedo. Bueno, dígale a la gente cómo hacer para ganarse los 10.000, los 20.000, los 30.000 pesos que yo me veo en un lugar que voy a tener que salir corriendo. Que no le puedo contar. Chau. Pero te vas... Bueno, tenés que mandarme un SMS con la palabra todo al 11.111 o marcar asterisco 3.000 desde tu celular. Con simplemente hacer eso te ganás 10.000 pesos que podés duplicar o triplicar y tal vez si Julián me deja te llamo yo hoy. Juli, Juli, ¿me dejaste sola en serio? Julián? Julián, ¿dónde estás? Listo, ahora sí, vamos a irnos acá a unas cuerdas, unas cuerdas cuerdas, porque tengo que ir, ¿saben a dónde? A comer unos ravioles. Yo también no puedo terminar sin comer ravioles, y sobre todo si está Donato, mi amigo, y además está Oscar. Don Oscar hace los mejores ravioles del mundo. Pero no le puedo contar todo el programa desde el coche. Vamos, ya, ponémonos. Nos vamos a ir a un corte, chiquitito el corte, ¿eh? Y apenas volvamos del corte, estoy cara a cara con Ramelito, con Donato, te voy a dar un abrazo y un beso. Pequeño corte que ya volvemos. Vamos, derecho, derecho, derecho.